...sobre la azulgrana. Ahí va a robar Toni perfectamente ese balón. Estamos asistiendo al preludio del segundo gol del Atlético de Madrid. El pase perfecto sobre Manolo y el remate de este con la pierna derecha... ...nuevamente al fondo de las mallas. La alegría en el palco, la alegría en el césped... ...y sobre todo en las gradas con un público absolutamente entregado a su equipo. No había transcurrido el primer cuarto de hora del partido y el Atlético ya ganaba por 2 a 0. Nada hacía presagiar que finalmente el Barcelona conseguiría remontar.